Yo sueño despierto y veo en colores, sonrisas y luces, macetas y odores. Las fuentes me cuentan sus desilusiones, las aves se paran y me hablan de amores. Yo apago sonrosos y enciendo faroles, yo sigo en el aire y canto canciones. Yo sueño despierto y veo en colores la lluvia que abraza jardines y flores. Gracias.